Brotó el amanecer Oculto entre un jazmín, un apuesto doncel que hacían el amor Y le llegó a tener un amor tan febril que no hubo en el vergel Quien le inspiró pasión, solía semecer en el tallo gentil De su hermoso clavel que acaso la engañó En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té, las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té, dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser, está todo el dolor En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té, las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té, dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser, está todo el dolor En vano fuiste fiel mi rosa té, en vano, en fin, hay tantas como tú ¡Hitmos! Pero un día al volver, sus hojas entreabrí, no halló al ingrato aquel Querida la dejó y así al atardecer, buscó sin conseguir Los besos que otra vez, le dio con tanto amor Al fin sin su querer, y al no poder sufrir, piñó de pálidez Sus pétalos en flor, herida al florecer Y ansiosa de vivir, murió mi rosa té, sumida en el dolor En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té, las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té, dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser, está todo el dolor En vano fuiste fiel a tu querer, y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té, las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té, dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser, está todo el dolor